Hello, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo. Bueno, en este caso vamos a intentar, bueno, a jugar al Disney Crossy Road y estoy con aquí el compañero Jeremy. Hola, ¿eh? Hola, hola, es que te nunca saluda. Y para empezar, esto es un juego como el Crossy Road, pero con Disney, ya está. Cambia mucho los mapas según lo que sea y sin mal detención, abramos este cofre más. O sea, este cofre es gratis. Vamos. Porapuam, hostia, de la puta mierda. Pero quiero ver el mundo de enredados, o sea, que me lo voy a coger. Hostia, esto es que te lanzan cosas y no me gusta un puto pelo, niña. ¿Qué cojones hiciste tú? What the fuck? Tranquilo, ¿ves más lento, puta mierda? A ver, vamos a ver. Luego probaremos el de Inside Out, ¿vale? Tranquilillos. Que lo probaremos. Jere, ¿por qué no hablas? Si me sucedió en un... Lo quiero probar. Pues no estoy en directo, huevón. Vamos a ver los personajes que hay para que me hagas de la idea de que pueden haber nuevos. Vamos a ver, a ver. Cada uno ahí tiene sus personajes secretillos, ¿eh? Se te ha caído en la puta, pero cómo no podemos conseguir eso, ¿eh? Vamos a ver. Si es... Si es... Si es... Si es... Si es buena señal. Es una puta mierda. Yo veo que me hacía ilusión, me hacía medio de rayos, ¿eh? Te me ha quitado la ilusión, tío. Te he ido a la puta con las putas cajitas, ¿eh? Hacia la luz. A la puta mierda. ¿Qué te cuentas, amigo? A ver, vamos. Vamos a ver. Es que esto no está fácil, ¿eh? Vengo a la leche que... Eso es tan falso, loco. ¡Uh! Madre mía. Madre mía, madrecita. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. No vas a ver ningún vídeo, ¿vale? No. Yo creo que me atrapa. Es serpiente, serpiente, serpiente. Vale, ya me destrozaba. Es que neta va a saber. Es que hay que ir descubriendo. No sé si lo sabe. Hay muchos personajes secretos en cada mundo tiene mínimo tres, ¿sabes? Eso digo... Es que desde ahí no lo puedes ver si te sale. ¡Adiós! Puta vida. Ay, madre mísita de mi alma. Hace que hay luz para entrar a ese pájaro también, ¿eh? Ya la puede estar ahí, ¿eh? Cacho perro. Muy gallo. A ver, la guapa dos. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? Luego subiré un tutorial de cómo conseguir personajes, siquiera. Me pegaré la viciada de la puta vida. Ya verás cómo conseguimos algún personaje nuevo, ¿eh? Palabra de Mickey. Aquí, a ver, y si le dais like, esto sería así la la polla, ¿eh? Sigo subiendo los personajes. Pero bueno. En tres minutitos ya nos daré el nuevo regalo. Si no lo sabe, vamos a coger el de... ¿Cuántos hay? ¡Ah, Dios! ¡Ah! Ya sé quién son de la película. Son los dos que recogían cosas. Vale, vale. Si nos botaban los que recogen cosas... O sea, vamos a agarrarlo ahí con fuerza, ¿eh? ¡Oh, puta vida! Pensaba que me comía eso, ¿eh? Vale, vale. Esto no tiene nada que ver. Igual mejor sí que tiene algo que ver. Tengo que encontrar los dos pinflacos esos. Pinflacos ya me entendéis con pinflacos. Ya sabéis lo que son pinflacos. ¿Qué quería saber? Es que tiene que estar por aquí por las bibliotecas. Bueno, no sé si la habréis visto en la película, pero... Hay una parte que salen recogiendo una cosa de los pinpollos. No penséis mal con pinpollos. ¿Eh? Que... Que os leo la mente. ¡No! Verga, ¿eh? Tengo que conseguir a los pinpollos. Oye, mis huevos, chaval. ¿Y eso dónde sale? Yo no lo he visto. Oye, Yere, podrías hablar más, ¿no? ¿Yere? No, que se ha quedado aquí. Vale, se ha ido la llamada. Por un motivo que no se ha prosaído. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito a darle caña. Es que no, no, no sé dónde está el pavo, los pavos esos. Será como el cross y rod, que cueste la polla conseguir esos mierdas. Y mira que son... No, no puedo. A ver, 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 a ver. Yo digo que si vamos jugando por aquí, yo lo encontraremos, ¿no? Vale, si coges esos no te dan... No te ponen a volar como en la peli. 110 es la mierda. Sí, recuerdo. Va, ganamos un premio, venga, pimba. Vamos a ver. Esto es una puta mierda, pues esto es... La mierda, no se ha tocado. Ese es una mierda. A lo mejor están aquí dos escondidos, ¿eh? ¿Quién sabe? Puta vida, tío. ¿Dónde estáis? Vale, vale. Vale, mira, LOL Maximus, ahí a Full HD. A ver, la película de entre dados no me gustó, ¿qué quieres que te diga? Vale, es que me estoy... Ahora me estoy yendo del... Del juego y me estoy descontentando, vamos a ver. Objetivo en intentar conseguir esos mierdas frescas. Vamos, coño, avanza, cabrón. El tubo nos piae, nos raja. O sea, si te quedas muy atrás, el tubo te raja. Te hunde la life. Oh, Dios. ¿Tú qué es el mar infinito o qué? Te cuento en serio, tío. Ojo. 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 ¿Dónde estarán los pimpos de aseros? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estáis, por favor? ¡Veja más dinero, madre! ¡Vamos! Joder, ¿dónde están? Estoy rayando, ¿eh? Pensadme. No sé, ya sé cuáles son. Yo me las vi hace poquillo. Mierda, el colegio me las puso. Ya porquería, tío. Dios, colegio de puta película, tío. O sea, la película es la peste. O sea, es la mugre, la peste. ¡Adiós! 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 Bueno, tío. También hay clases de estos. Están los clásicos que solo van a decir... ¡Me cago en la puta, qué mierda! Y luego están los inusuales y los épicos y todo el rollo del pollo. La puta, cuánto color. Me va a dar una epilepsia aquí mismo. ¡Hala! Tirando. Nada, que no sé cómo conseguirlo, ¿eh? Bueno, ¿vas a probar otro? Vamos, vamos a ver. ¿Cuál era el otro? Bueno, vamos a ponerlo bloqueado. Venga, te voy a escoger a ti, tío. Me lo estás pidiendo allá, tío, hijo mío. Eh... Hola. El mundo está bien hecho lo que quieras, tío. Pero el pago es el que venía. Me venía de tocar, pero el cabrón ese. Me venía como un fantasma, nunca mejor dicho. Por aquí vuela todo, ¿eh? Esta puta. Te acerco, huevón. Tundela la F, ese tío, ¿eh? Ese tío de Inigue, que este es mi puto barrio. Este es mi puto barrio, este tipo así. La puta mierda, loco. Este mundo no me gusta nada, ¿eh? Menos ese puto caballero, loco. Me va a afilar la polla, loco. Ve la espada esa, pero esa es lo que me guiña la polla. Dios. Me vean, ¿qué cojones es esto? Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿no? Sí, 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 yo lo creo. Ya lo creo. Eh... Próximamente subiré un vídeo consiguiendo personajes. Espero que os haya gustado y hasta otra. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!